Y por primera ocasión se tiene un campeonato europeo. Y para eso le damos una cordial bienvenida a Andera Vilarino, campeona de Europa en esta primera temporada. Ander, un gusto saludarte, realmente un honor el tenerte aquí en esta noche de campeones. Encantado. Un territorio prácticamente nuevo para ti, para Europa, brincar el Atlántico. John, que nos ha estado acompañando aquí toda la noche. Háblanos, ¿cómo fue esta primera experiencia y primer campeón de la Copa Europea allá de Nascar? Pues una experiencia fantástica. Antes el campeonato se organizaba ya desde el año 2009 como una serie francesa. En 2011 se convirtió en una serie internacional FIA. Fue cuando yo entré en la serie, terminé tercero. Y este año, ya a finales del año pasado, ya sabíamos que podía ser serie oficial Nascar. Y entonces la motivación era todavía muchísimo mayor. Y el objetivo era ganar. Este año para nosotros, para todo el equipo TFT Banco Santander, ha sido un año fantástico. Hemos ganado muchas carreras, muchos pódiums. Que aquí en Estados Unidos lo de los pódiums no vale, no solo el Victory Lane. Pero bueno, ha sido un año, la verdad, fantástico. Y la verdad es que es una gran satisfacción formar parte de la familia Nascar. Porque la verdad es que nos han tratado todo el año. Pero bueno, aquí toda la semana los campeones nos han tratado muy, muy bien. Ander, algo que me llama mucho la atención, sobre todo con, siendo Europa, Fernando Alonso, la Fórmula 1, con todo lo que se ha generado. ¿Por qué Nascar? Bueno, porque realmente en Europa un poco todo el mundo de los GTs ya está muy explotado. Es muy complicado conseguir apoyos para hacer campeonatos de GTs. Yo estaba intentando correr en el Mundial de Turismos, no lo conseguí. Y el equipo con el que estaba corriendo en Sport Prototipos, en Sport Cars, en Europa, me habló de la posibilidad de este campeonato. Y la verdad es que el premio de venir a correr una carrera Nascar oficial aquí, que va a ser la Nascar Battle at the Beach, la Uno Battle at the Beach, en Daytona, es un premio fantástico y era muy atractivo. Y la verdad es que Nascar allí en Europa es algo como muy exótico, ¿no? Cuando, la verdad es que cuando hablo con gente aquí de Nascar, te dicen, me encantaría ir a hacer una carrera en Europa. Bueno, de hecho el otro día en el Charlotte Motor Speedway me encontré con Carl Edwards, que la verdad hay que decir que es un tío majísimo, y decía, me gustaría ir allí. Y digo, bueno, y a mí me gustaría venir aquí a correr todos los días, ¿no? Y la verdad es que Nascar es algo muy exótico allí y, bueno, pues la importancia de la competición es increíble y, bueno, pues es una satisfacción enorme estar aquí. No, inclusive, si nos remontamos un poco en la historia, sabemos que autos de Nascar, allá por los 70, estuvieron corriendo en las 24 horas de Le Mans. Y como dices, siempre han sido vistos como autos exóticos, diferentes, el ruido tan especial de los motores. Sabemos siempre la tendencia americana es al motor de mucha potencia, ese caballaje, el muscle car, que le llaman. Y es algo que sabemos que llama la atención en Inglaterra, en Francia, y ahora abriendo ese camino poco a poco. Sí, no, desde luego, como tú bien dices, además son coches que no tienes ningún tipo de ayuda a la conducción. No es como en GTs, por ejemplo, que yo ya he probado coches de las 24 horas de Le Mans, tienes control de tracción, autoblocante, un montón de reglajes por hacer. Nuestros coches son muy, digamos, muy robustos, muy rústicos también, cuatro marchas, ningún tipo de autoblocante, eje rígido. No sé, es pura, es conducción pura y dura. Eso es, es conducción pura y entonces el trabajo de los pilotos de verdad que cuenta mucho, por supuesto que el de los equipos también, pero quizá más en la estrategia, en la forma de gestionar las carreras. Y bueno, yo creo que por eso es un campeonato que está triunfando cada vez más en Europa y bueno, hablando con los organizadores, cada vez tienen más y más interés, gente que les contacta, bien pilotos y bien equipos y hasta incluso circuitos que quieren que el campeonato vaya allí porque es muy atractivo. Sobre todo, yo creo que algo que es muy importante que ha cuidado NASCAR a lo largo de su historia, los costos, hablábamos, tú hablas de diferentes categorías, donde tienes diferentes ayudas electrónicas, las suspensiones, claro, no queremos decir que es barato porque ninguna categoría, la más barata del mundo no es barata en el automovilismo. Nunca. Pero NASCAR siempre ha cuidado el tener autos iguales para todos, como dices, un chasis tubular donde pues de cierta manera es mucho más fácil reparar un tubo que una fibra de carbono o que un material exótico y eso creo que es algo que se toma bien y lo reciben bien. Totalmente de acuerdo, para todos los equipos, los pilotos, hoy en día además que estamos en una época complicada para conseguir patrocinadores, una serie en la que los costos sean, no digamos reducidos, pero sí contenidos y que se vigile mucho, es muy importante. Y luego sobre todo también de cara a la igualdad. Tú puedes ir a correr un campeonato de GTs o de Mundial de Turismos, etc. Y siempre hay una marca quizá que domina y si no tienes la suerte de entrar en el equipo que tiene el mejor coche, es muy difícil ganar. En cambio aquí, en NASCAR, suele haber muchísimos ganadores de carreras, muchísimos y muchísimos ganadores de carreras, y eso es porque los coches son todos muy similares y como bien has dicho, es mucho más fácil poner a punto, reparar un coche de este tipo que no un coche con una tecnología mucho mayor. No, y el ver en tu auto el patrocinador de Santander, yo creo que eso es un punto muy importante, porque es un patrocinador que está muy involucrado en el automovilismo, en diferentes categorías, que tiene mucha credibilidad y eso obviamente da confianza y es como una bola de nieve. Ven a un patrocinador de esa magnitud y otras empresas le da confianza para quererse involucrar. Sí, desde luego, desde luego que tengo que agradecer muchísimo al Banco Santander el apoyo que me dan y mi objetivo es seguir corriendo en Europa con su apoyo y con el de los demás sponsors que tengo. Y por qué no, como tienen intereses, pues bien en Latinoamérica y también en Estados Unidos, pues intentar que me apoyen un poquito para venir aquí. Como he dicho antes, voy a correr uno Battle at the Beach, pero me haría, si no puedo conseguir un presupuesto para hacer, pues digamos, una temporada entera, pero sí muchas carreras, mucho entrenamiento no val, porque no soy un piloto que sepa conducir ahora mismo en ovales de altísima velocidad o de media-alta velocidad, porque no me gustaría hacer, intentar un one shot o varios shots, ¿no?, en, pues en una Nationwide, digamos un Road America, Watkins Glen, que sé que tendría muchísimas posibilidades de hacerlo bien con un buen coche. ¿Y qué planes tienes para venir a correr acá a Estados Unidos? O en alguna de las regiones, posiblemente has pensado en correr en México o en Canadá o en alguna de las regiones de... En principio, ahora mismo, lo que es 100% seguro es que el año que viene correré la NASCAR Europea otra vez y a partir de ahí vendré a Dayton a correr, la NASCAR Battle, y como he dicho, me gustaría muchísimo tener una primera experiencia en la Nationwide, en un road course, ¿por qué no ir a México? También me gustaría, he hablado mucho con Jorge Getters durante esta semana, es un tío majísimo y Fernando es su amigo también, la verdad es que es un tío divertidísimo, muy majo y seguro que muy buen piloto también, porque ser campeón de la NASCAR no es nada sencillo. Y ya me ha hablado, me ha dicho, oye, ¿por qué no te vienes a hacer una carrera y, oye, cambiamos los asientos, ¿no? Vienes tú aquí y yo me voy a Europa, oye, pues por mí encantado, ¿no? Hay que probar de todo. Bueno, Ander, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Deseamos lo mejor, estaremos en contacto y de veras un honor el ser el primer campeón europeo ya con el formato de NASCAR.